No fue amor a primera vista, dedicado a mi ex-liceo 119. Vamos, profesores. Fue ese largo día que tuvimos que pasar, el brillo de tus ojos crece y crece más y más. No quiero decir que tú nunca me llamaste la atención, pero ese fría fue cuando enganchaste mi corazón. No fue amor a primera vista, y ahora quiero correr deprisa. No fue amor a primera vista, que es lo que siento cuando me miras. No fue aquella noche, cuando no pude dormir, pensando en tu mirada, dando vueltas yo caí. ¿Qué voy a hacer si tú no correspondieras a este amor? No puedo dejar que te vayas sin que sepas la razón. El sentimiento que nace en mi corazón, quiero entrevistarte aunque me digas que no. Ya tengo fuerza y te voy a demostrar, ya estoy listo, y con ti voy a luchar. No fue amor a primera vista, y ahora quiero correr deprisa. No fue amor a primera vista, que es lo que siento cuando me miras. No fue amor a primera vista, ya estoy listo, 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 ya estoy listo. Gracias por ver el video.